Presenciemos la batalla que hay entre estos dos Es la fuerza de la bestia o es el control No sé quién de ellos saldrá vencedor Puede ser muy peligroso ser espectador Presenciemos la batalla que hay entre estos dos Es la fuerza de la bestia o es el control No sé quiénes de ellos dos saldrán vencedor Puede ser muy peligroso ser espectador Soy la mente más brillante que hay entre los dos Un dios para los aztecas, soy un gladiador Tú solo eres una bestia, otro perdedor No creo que entiendas ni media de lo que hablo yo Hoy, hoy va a caer, esta criatura no puede perder Soy entrenado desde que he nacido, mi cabeza tiene marcas por doquier Eres como un gato solo, un animal, con una correa te puedo amaistrar Si ve que pito que amor no esté cerca es que eso es muy extraño y me hace vomitar No puedes conmigo, ven y golpeame con tu puño limpio Siempre necesitas la ayuda de alguna bomba para poder acabar aquí conmigo No puedes solito, necesitas a tus amigos Usar un arreto o cuchillos Amigo que bajo has caído Ven y trata de matarme, maldita basura Y trataré suplicar Ah, recuerdas la vez que te fuiste corriendo cuando salí de aquel glaciar Ah, el depredador terminó devorado por este maldito animal Ah, bátame, destrozame, nunca me podrás ganar Presenciemos la batalla que hay entre estos dos Es la fuerza de la bestia o es el control No sé quién de ellos saldrá vencedor Puede ser muy peligroso ser espectador ¿Quieres matarme? Ay, qué bonito, estoy a punto de romperte el hocico Si no te gusta yo te explico, soy de un planeta nativo No me toques, te lo digo, te devoro de un mordisco ¿Me dejaste? Sorprendido, soy un alien destructivo Destructivo no, voy a terminarte sin dolor En este lugar yo tengo honor En vida real o de jugador Voy a terminarte con ellos, matarte, sigo el comandante Y tú siempre peón, mejor que te marches Que no habrá detalles en los que tu raza de la mía sea superior Presenciemos la batalla que hay entre estos dos Es la fuerza de la bestia o es el control No sé quién de ellos saldrá vencedor Puede ser muy peligroso ser espectador Presenciemos la batalla que hay entre estos dos Es la fuerza de la bestia o es el control No sé quiénes de ellos dos saldrán vencedor Puede ser muy peligroso ser espectador